Bueno, vamos a tratar de hablar hoy un poquito por parte del equipo de las Chivas y hoy el tema principal es Miguel Jiménez quien aguanta las críticas como el portero titular de Chivas y es que básicamente el portero titular de Guadalajara, Miguel Jiménez, ha sabido soportar la presión y es que con un recorrido por diferentes clubes fuera de Chivas, pero también con un camino andando como arquero dentro de las instituciones, sabe aguantar las críticas cuando éstas llegaron, incluso cuando la voz de la afición se elevó y pidieron otro arquero el guacho atendió en las críticas que son una parte de posición con la ingratitud que conllevase el portero del equipo con el rebaño sagrado así que ha dado distintas palabras, vamos a hablar hoy un poquito, no sin antes invitarles a que puedan obviamente dejar su suscripción que nos ayuda demasiado Dice lo siguiente Guacho Jiménez Fíjate que me criticaban hasta cuando no jugaba y ahora que estoy jugando las críticas van a estar siempre al pie del cañón Siempre he tratado de estar enfocado haciendo mi trabajo, hay errores, siempre los abro en la vida, en el campo más, en la portería se notan más He vivido de todo, me ha tocado de todo, estar, no estar, jugar, salir de aquí, la presión en Chivas, siempre va a estar Es un club donde la presión y la exigencia siempre serán al 100% Al final de cuentas siempre he estado enfocado, haciendo mi trabajo, recibí las críticas porque sé que son parte del fútbol También hay críticas donde van más allá, ofenden a mi familia y eso no va La crítica siempre va a estar y siempre será bien recibida Esto lo expuso el guardameta Nayarita que termina diciendo y hablando un poco de su situación que viene a ser relevante Entonces esta es la situación que se viene al menos hoy por el club Y a ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios Sobre algunas modificaciones que puedan ser interesantes y obviamente veremos que oportunidades hay Se habla también muchísimo entre otros temas internacionales el tema de Luis Chávez y de Diego Lainez Quien básicamente Luis Chávez ya estaría muy cerca por la información que tenemos de poder emigrar al fútbol europeo Se le estaría haciendo su sueño hecho realidad y es el tema de pensar en la posible llegada O la posible emigración del futbolista al tema del Porto El equipo de Pachuca obviamente estaría dispuesto a bajar el precio Y se hace oficial que el futbolista estaría negociado cerca de los 6 millones de dólares A diferencia de lo que se había pedido anteriormente Que eran 10 millones de dólares para cualquier equipo mexicano Esta es la situación que sonó el día de hoy Y a ustedes déjenlo aquí abajito en la caja de los comentarios Sobre qué es lo que piensan y qué oportunidades de llegada habría para estos futbolistas interesantes Entonces ya se ha venido esa situación Déjenlo ustedes aquí abajo sobre algún tipo de modificación que venga a ser relevante Y por supuestamente lo estaremos comentando aquí en el canal Muchísimas gracias por el favor de su atención No se olviden de dejar su like Obviamente de comentar, suscribirse y compartir Que saben que para nosotros es algo muy importante Vamos a terminar con el tema de las chivas Y es que básicamente también se habla muchísimo De la oportunidad de la salida de algunos futbolistas De futbolistas que no aporten, que no gusten, que no generen, que no gestionen Que creo que es un tema interesante Por ahí se ha hablado muchísimo el tema del Chapo Sánchez Quien últimamente ha sido convocado en las alineaciones del profe Pauno Pero la realidad es que lo tienen también visoreado para ser una de las posibles salidas Ya es lo que suena y ya la información que hay del club Déjenlo aquí abajito en la cajita de los comentarios Sobre qué es lo que piensan Y veremos qué oportunidades de futbol existen Gracias por todo, cuídense demasiado Nos veremos en otras emisiones Y hasta luego chicos, que estén súper bien Chau chau, nos vemos